y pues van a ser las nueve de la noche pero no hay nadie está vacío todo eso no hay gente en el centro comercial que se supone que este día a esta hora tendrías que estar a reventar y pues nada pueblo fantasma si se oye mi voz media rara es porque tengo el cubrebocas pero miren unos apagados miren las tiendas no hay nada ya está la de Hugo Hugo voz no hay nada las escaleras apagadas no sé cuánto tiempo voy a seguir esto cerrado llegamos para dos meses y punto valle vacío vacío totalmente nada por aquí nada por allá algunas tiendas sacaron todos sus productos como esta está vacía completamente solo dejaron dos bolsas y eso ya también rapsodias las vacías o miren las otras nada nada adentro hoax también vacío por dentro Starbucks 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 reserve en esta Victoria's Secret Supuestamente la única en México Hasta Hoy, hasta estos días No sé si ya habría notado Pero Supuestamente era la única Sucursal Todo está vacío completamente Está vacío, no hay nada Nada, nada Nada Van a ser las 9 De la noche En días comunes Regulares, esto estaba a reventar Hasta hace Dos meses y medio Esto estaba Full Vamos al 3 Este es el único elevador Que está funcionando Vamos al área de comidas Restaurantes Bancos Están en el piso 3 Pero igual Todo para Están en el piso 3 Vamos al área de comidas No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver